Ahora es momento de conocer qué pasa en torre de tribunales en los casos judiciales y queremos informarle que el Ministerio Público ha declarado en rebeldía al exviceministro de Gobernación, el señor Camilo Rivera. Nos comunicamos con Hugo Morales para que sea él quien nos amplíe. Adelante, Hugo. Buenos días. Buenos días, compañeros. Efectivamente, en la primera declaración del caso del internito, pues se han dado algunas situaciones judiciales. En primer lugar, se retira de la sala de audiencia al sindicado Víctor Hugo Soto Diegues, debido a que la abogada defensora indicaba de que previo a que se inicie la primera declaración es necesario que se le practiquen diferentes exámenes médicos para establecer si él tiene la capacidad mental y física para enfrentar este nuevo proceso, tomando en consideración que la dirigencia será de varios días. Ante esto, la juzgadora resuelve con lugar, indicando que efectivamente se tiene que establecer cuál es el cuadro de salud de Soto Diegues para poder determinar si puede o no estar en las condiciones adecuadas para enfrentar esta primera declaración. Se le pide al Ministerio Público que no lo ajuste, que no lo mencione, que previo se va a conocer un informe médico, el cual debe ser avalado por psiquiatras, psicólogos y un médico en medicina general. Asimismo, se ha pedido al Ministerio Público que se declare la rebeldía de Camilo Rivera, ex viceministro, tomando en consideración que fue buscado en diferentes lugares y no fue ubicado. Se presenta en la sala de audiencias un abogado de ascensor indicando que lo estará defendiendo, pero el Ministerio Público se opone porque la misma ley establece y pide de que una persona acusada debe decidir quién será su abogado de consenso, situación que nos está dando en esta primera declaración. Hace esto, la juzgadora ha rechazado la petición y entonces Camilo Rivera es prófugo de la justicia ya por orden de juez competente. Todo esto, compañeros, en audiencia de primera declaración, el resto de sindicados a la espera de que se inicie la intimación de hechos que estará realizando el Ministerio Público. En la información, adelante tuyo. Muchas gracias, Hugo Morales, por como siempre detallarnos todos los casos que se van desarrollando en Torre de Tribunales y este día, pues en el caso en donde se está dando a conocer entonces la decisión del Ministerio Público declarando en rebeldía al ex viceministro de Gobernación. Con esta información que estará ampliada en las diferentes emisiones de TN Todo Noticias, nos vamos a un corte comercial, será breve, le estaremos esperando.